seguimos amigos amigos seguimos aquí en la michoacana premier y estamos todavía aquí con keila gracias por estar con nosotros oye cuéntanos un poquito sobre los sabores que tienen aquí de tanto de nieve como de paletas cuéntanos un poquito vamos a hacer el recorrido y para que la gente lo vea entonces vamos a empezar de este lado en total tenemos 40 sabores diferentes de nieve tenemos 10 de que son de agua y los otros 30 van a ser de nieve de leche vamos a empezar con esto que le eche muy bien y vamos a encontrar lo que es pistache nuez chicle mamey café chocolate fresas con leche tequila vainilla tequila tequila wow ya la promesa muy muy rica en este otro igual que es de leche está los de snickers ferro rocher starbucks piñón café arroz con leche queso oreo en este otro es mazapán chocolate abuelita ron con pasas mazapán y chocolate abuelita mazapán wow así como lo es mazapán chocolate chip coco de leche color candy fresas con crema y los chongos 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 ok starbucks también me dijiste que tiene sabor de starbucks también tiene ok y este es la de nieve de agua mango fresa sandía limón guayaba tamarindo guanábana pepino con chile mango con chile limón tamarindo guayaba guanábana en este otro la nuez entera fresas con kiwi starbucks otra vez pistache coro candy café café y chongos ok y en este otro es ron con pasas limón piñón queso con fresa gansito queso con fresa si esa es esta verdad esta tiene queso con fresa ahí esta es queso lo de afuera y lo de adentro gansito ese es de que gansito ah de gansito recuerdame recuerdame para que lo recuerdes ahí esta esta bien si si paletas de gansito chicle y de ciruela pasas mira te digo no hay pretexto para que digan que no van a venir ciruela pasas wow aguacate pico de gallo elote elote pues ya lo saben amigos vengan para acá en serio que aquí en la michoacana premier ustedes van a poder encontrar de todo keila muchas gracias no no de nada como siempre perfecto compartan este video vengan para acá y ya saben ahí esta la direccion en pantalla soy Roberto Hernandez hasta la proxima bye 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 bye